¿En serio fuiste tan mensa? ¿Cómo pudiste quedar panzona? Ya déjame en paz, mimo. Como si tú fueras un santo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con un chavaco más en la casa? Ah, pero eso sí, ni creas que yo lo voy a estar cuidando. Esa es tu boca. A ver, dime qué vas a hacer. ¿Iris? ¡Hola! No sabes el gusto que me da verte. ¿A dónde vas? ¿Quieres un helado? ¿Un helado? Me gustan mucho los helados. Sí, vamos. Ay, no sabes cuánto lamento que hayas dejado de ir a la escuela. Sí, sé que no hubo de otra. A mi mamá ya no le alcanzaba el dinero para que yo y mi hermano siguiéramos estudiando. Yo después voy a hablar con tu mamá para que juntas encontremos la manera para que puedas regresar a la escuela. Eres una buena estudiante. ¿De qué quieres tu helado? De limón. Dos de limón, por favor. Iris, por tu salud cuida muy bien lo que comes. Se nota que estás subiendo de peso. Sí, pondré más cuidado. Me acordé que me tengo que ir. Lo del helado lo dejamos para después. Ya me voy. Iris, no. Gracias. Buenas noches, señora Candelaria. Soy Norma, la maestra de Iris. ¿Ah, sí? ¿Qué necesita? No quisiera molestarla esta noche, pero hoy vi a Iris en el parque. Le invité un helado y le comenté que estaba subiendo de peso y reaccionó muy extraño. Ya no quiso el helado, se fue, muy nerviosa. No sé, ¿usted sabe qué le está pasando a su hija? No sé de qué me habla, maestra. Iris está en el proceso en que su cuerpo se ha de estar adaptando a la nueva forma de ser mujer, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Apenas tiene 11 años. Pero lo raro es que se puso muy nerviosa y se fue huyendo, casi corriendo. No sé, no he dejado de pensar y... pienso que Iris podría estar embarazada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tonterías está diciendo? Mi hija tiene 11 años, maestra, es una niña. Pues sí, sí es una niña, pero su cuerpo ya está en edad de poderse embarazar. Y su nerviosismo me hizo pensar que, no sé, a lo mejor podría estar embarazada. Bueno, pero solo lo está suponiendo, ¿no? Pues más vale prevenir que lamentar. Yo le aconsejo que hable con su hija. Tenga por seguro que eso es lo que voy a hacer ahora mismo, maestra. Hijo, ¿dónde está tu hermana? En el cuarto. Oye, tienes muy alta la televisión y ¿sabes qué? No estoy de humor para escuchar tanto ruido. Estaba viendo mi programa favorito. Estabas. En lugar de estar de bueno para nada aquí encerrado todo el tiempo, deberías de hacer algo de provecho, salir a buscar un trabajo. ¿Qué quieres que haga si no hay trabajo para mí? Pues nada, y eso hago, nada. Si buscaras, encontrarías, pero todo el día estás de vago. Tengo 15 años, ¿de qué quieres que trabaje? Para mi edad solo puedo encontrar trabajo de cerillo y ya lo hice. Ahí solo se gana propinas. Tienes que aguantar los malos modos de los clientes, de las cajeras y de los jefes. Entonces, sal a buscar algo que sí te guste hacer. Ve al mercado a cargar bolsas o a vender chicles en la esquina. O haz algo, lo que quieras, pero haz algo. Ay, yo te pusiste insoportable y no tengo por qué aguantar tus gritos. Ahí te ves. Memo, ven acá. Memo, ven acá. ¡Guillermo! Ay. A ver, ¿ahora qué pasa con este chamaca? ¿Qué hiciste, Iris? Ahora mismo me vas a decir por qué estás subiendo de peso. Porque a duras penas comes, con lo que gano apenas se alcanza para mal comer. Dime por qué estás subiendo de peso. No sé de qué me hablas, ma. No te hagas. Vino tu maestra y me dijo que te vio muy rara. ¿Es cierto que estás embarazada, hija? ¡Contéstame, Iris! ¿Es cierto? Sí. Sí estoy embarazada. Sí. 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 ¿Estás bien, ma? ¿Cómo voy a estar bien después de que me has decepcionado tanto? Yo nunca pensé que pudiera quedar embarazada. Tampoco debiste pensar en tener relaciones sexuales. Apenas tienes 11 años, hija. ¡11! Anoche no me lo quisiste decir, pero ahorita mismo me vas a decir quién es el padre de ese chamaco. ¿Quién? Por favor, mamá, no me vayas a pegar porque no te lo puedo decir. ¿Por qué no, Iris? ¿Por qué no te atreves a decirme quién fue el maldito que te desgració la vida? No, Iris. Iris, dime que no te violaron. No, nadie me violó. ¿Entonces por qué no me quieres decir el nombre de ese desgraciado? No tiene caso que te lo diga. El bebé ya viene en camino y lo único que necesito de ti es que me apoyes. ¡Qué fácil, no! ¿Ahora quieres que te apoye? ¿Sabes cuántos trabajos tengo? Tres, hija. Tres trabajos limpiando casas. Y con lo que gano apenas, si medio nos mantenemos. Desde que nos dejó tu papá, yo he sido padre y madre para ustedes. Y me parto el lobo chambeando para medio mantenernos. Y tú así me pagas el sacrificio que hago saliendo pa' la zona, Iris. Y ahora también voy a tener que mantener a tu escuincle. Dime, hija, dime quién es el padre. Por favor, mamá, no te lo puedo decir. Por favor, no me dejes sola. No sé qué hacer. Te necesito mucho. No te voy a dejar sola. Ya veremos qué hacer. Pero el padre de ese chamaco se tiene que hacer responsable. Así que no voy a descansar hasta que me digas el nombre del padre de esa criatura. No te dejes el desayuno. Desayuna que ahora no solo eres tú. Hay un bebé que te necesita. Órale. ¡Métense! ¡Órale! Y ahora que la traes por aquí, maestra, ¿eh? Estoy muy preocupada por Iris. Y antes de ir a la escuela, quise pasar para ver cómo está. Mire, maestra, le voy a pedir que por favor no se meta. Yo veré la forma de arreglarlo. A ver, entienda que mi interés por la situación de Iris no es de chisme. Es porque es una de mis mejores alumnas y me preocupa. Así que mi único objetivo es ayudar a su hija porque le tengo mucho aprecio. Si realmente la quiere ayudar, entonces averigüe quién es el canijo que abusó de ella. Porque a mí no me lo quiere decir. Entonces sí está embarazada. Sí. Así que si de veras quiere ayudar, investigue quién fue el infeliz que abusó de mi hija. Ayúdame. ¿En serio fuiste tan mensa? ¿Cómo pudiste quedar panzona? Ya déjame en paz, mi amor. Como si tú fueras un santo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con un chamaco más en la casa? Ah, pero eso sí. Ni creas que yo lo voy a estar cuidando. Esa es tu boca. A ver, dime qué vas a hacer. ¿Todo está bien? Sí, maestra. Todo está bien. ¿Seguro que todo está bien? Porque hasta afuera se escuchan los gritos. ¿Y eso qué? ¿No puedo discutir con la mesa estúpida y famosa de mi hermana? No le hables hacia tu hermana. Y vete a vestir. Que ya los dos están muy grandecitos para que te andes exhibiendo así. Me voy. Pero no porque me quiera ir a vestir, que para eso estoy en mi casa. Para andar como yo quiera. Me voy porque no tengo por qué aguantarla. Ya sé que estás esperando un bebé. Tu mamá me lo acaba de decir. Sí, pero no se lo quería decir a nadie porque me da pena. Un embarazo no se puede ocultar. Y ahora tienes que pensar en el futuro. Y lo primero que tienes que hacer es decirme quién es el padre de tu hijo. No tiene caso, maestra. Ya no importa quién es el padre de mi hijo. Lo único que me preocupa ahora es... ¿Qué voy a hacer con este bebé? ¿Qué voy a hacer con este bebé?